Dije yo que ya no iba a cambiar y dije yo que ya no regresó. Ponga eso por ahí. Y ya no regresó. No, porque, este, esa vez, el... Mira qué mango te cayó ahí. Oh, sí. Pero ahí están las minas también. Este... No, pero él está aquí. No, pero ese mango ya no sirve. No. Y entonces, ahí fue la decisión yo que tomé de un solo que dije que ya no valía. Allá vámonos al palito de almendro, mejor ya mire aquella. Entonces usted... Entonces así fue la cosa, Anita. Ajá. Entonces porque ya me había separado, ¿verdad? Y me vale hecho algo que a mí este video porque es el que los mira. Ah, de verdad. Sí, este, este, este ya me había separado. Es que todavía la ama, Anita. Eso es amor. Nah, amor del bueno. Y entonces, este, este, lo habíamos separado, ¿verdad? Entonces él me dijo, me quería convencer otra vez, ¿verdad? Sí. Y yo... Huele a Nancy aquí. Un olorazo a... ¿De qué lado? Sí, qué olorazo a Nancy. Y entonces, ¿verdad? Entonces yo dije yo, bueno, dije, es el papá. Sí, huele rico. Es el papá de las niñas, dije yo, vamos a ver qué pasa. Dije yo, bueno, estuve en la casa y comía. Ahí yo le lavaba y todo. Y yo seguí trabajando. Llegó el pago, el 15, lo de las niñas. Y yo le levantándose a la casa y solo lo de las niñas. Después, dije yo, otra vez al final del mes, me preen un gastito, dije yo. Llegó al otro 15 del mes. Nada. Nada, lo de las niñas. Sí, el otro 15, dije yo, pasó. Y yo siguiendo trabajando, yo llenando la casa. De repente, llegó el otro 15. Después al fin del mes, nada. Y estaba el día que yo recibo pago, los dos días, me enferma la niña. No tuviera que estar de emergencia. Y a mí todavía no me habían pagado. Estaba sin dinero. Y resulta que le dije a mi hijo, mi hijo se enfermó. Le dije que llévalo en particular. Le dije, porque en la clínica van a contar que la pierna. Le dije, está bien mal. Llévala pues, me dijo. Le dije a mi hijo, después de la casa. Y solo me había dado lo de las niñas. Bueno, llevé a las niñas. De ahí que yo tenía unos sentaditos ahí al sábado. Lo saqué y la llevé. Pasé con su. No le pregunté cuánto gastaste. Te hace falta dinero. Qué más querés. O te gastaste lo que te diera comida a las niñas. O cuánto más te pidieron. Yo te lo voy a dar. Nada. Yo, madre que yo. Es como que yo solamente me estén manteniendo a las niñas. Y me pedí el cucharón. Obvio, eso no faltaba. Y vamos a ver las cosas como son. Porque yo no voy a andar con paja. Es que es la realidad. Mira, las dos lo parecen. Ya estaba escuchando la historia. Y te pedía cucharones. Ella estaba analizando en la mente y toda la cosa. Y entonces que yo pasé por eso también. Entonces, ¿cómo me aislaba? Es que no le iba a pedir cucharón. Ajá, ¿no? Y se le lavaba y dormía y comía y todo, ¿verdad? Y después dije. Cucharón es con el cucharón que se alcanzó por los frijoles. Ajá, sí, exacto. Y entonces, y para acabar de volar ese día. Fíjense que me dio la gran cosa. Porque yo le dije yo, fíjate que yo dinero no tengo. Y me dijo, por teléfono. Porque yo le escribí por teléfono. Y yo tampoco me acababa de pagar. Y se lo me había dado los 40 dólares de las niñas. Y 40 dólares se va para los 15 días. Sí, de las niñas. Y entonces yo me quedé así. Y para que llegue mi hermano. Y me dijo, májeme, májeme. Májeme, májeme, bobo, gente, aquí en El Salvador. Ajá, le dije yo. Llémonos los tragos, me dijo. No, no tengo pistola, le dije. Yo traigo una botella, me la puse en la mesa. Comprate el jugo, pues, le dije. Buscate los limones, le dije. Y se fue a la madre, fue a las limones, a ver, pero bien que lo llevó. Y comenzamos. Y de ahí llega y yo estaba tomando y me dijo. Qué bonito, me dijo, tomando. Y me dijo, hay cena, me dijo. Qué bonito, le dije. Pues, no respondes ni por tu hija. Le dije, ah, tú cosas que me bajas la chingada. De aquí no te quiero, aquí no pasa. Pero porque es que te vayas, te estoy diciendo. Y el que ya no lo permitió, no pasa. Sí. Está bueno. Sí, es que las cosas no son así, gente. Uno que está aquí más con los hijos es que rebuscarse. Y hasta mucho le aguantó dos meses. Sí. No, pero, ay, aquí está feliz. Sí, ni modo, que soporte sin el video. Me vale. Ya le van a poner. De altura me van a poner ahí que le van a decir que me cobre. Porque está lo mencionando aquí. Voy a poner dicho nombre. No he dicho nombre. Sí, es cierto. No he dicho nombre. Así que no me voy a estar acercando a Arturo. Porque yo no he dicho nombre. Y así fue mi historia, pues, de que ella me quedó en el carro otra vez de maje. Pero ella no me dejé. Así que así seguimos otra vez. No, lo que pasa es que es fácil tener luego mujer sin responsabilidades. Porque aún dije que 40 dólares le daban y eso no hay nada para yo. 40 o 50, es lo máximo que le daban 60. Por eso, fíjense que alguna, pero no voy a hablar de todas las personas porque yo sé que todas son, no todas son iguales. Pero cuando no se está aquí, por ejemplo, está en Estados Unidos, en otros países, allá las mujeres, o sea, es que a nadie le gusta como el 50 y 50. ¿Por qué? Porque luego, o sea, para que, dice, ¿por qué mejor a veces se une una con otra amiga? Porque pasarán los 50 y 50 con otro güey que le va a estar pidiendo cucharón, dijo aquella. Y entonces mejor estar con una amiga, 50 y 50, y si las personas son de las que puede pasar algo por ahí, sin compromiso. Sí, exacto. Para eso ya está mayorcita, para las cosas. La mujer quiere cargo, tiene que sacar también y tiene que cambiar. Así que animo a la gente, pero hoy los hombres, uno a la vez que se hay que fijarse bien en quién va a poner los ojos. Y no me refiero, no me refiero interesada tal vez en lo económico, sino en que por lo mínimo que trabaje, que trabaje y que no sea, que responda por usted, pues, que sea responsable de una manera o de otra. Porque acá, obviamente, del trabajito, pues, se va pasando, pero digamos que con medida. No, pero se hace como se sea, si son responsables, ahí se rebuscan y para pagar los gastos de energía, agua y comida. Mal, pero se va pasando. Así, por lo que le digo, así que animo a uno, uno es que llega un momento en que se sienta. Es que la mayoría de hombres ya son así de atendidos y bueno, cuando una mujer trabaja, les van a chonga, ya se vuelven desatenidos. Porque ellos conozcan en el por allá, la verdad que ella trabaja y trabaja y trabaja con el sudor de su frente. Ella es marino, nunca trabaja. Ah, de verdad. Lo viste, le da comida, lo calza y todo y es como el sur de su frente. Pero, ¿cuál frente? Porque tiene dos. Aquí suda, miren, mira, yo como estoy sudando de la frente. Y aquí estamos fracturando nosotros. Usted es la que nos, usted es la que, usted es la que, usted es la que nos está sudando porque yo sí estoy sudando. Anoche, ¿por qué no se las va a decir? Tú me lo vas a desecar y desecar. Como te las quinto. Que nos cuenta la esmeralda Las nuevas cejas que anda ahora Es pigmentación Pero no le dieron Una vaselina Bien Me echa antes de venir Pero el sudor No las toca mojar No, pero la vaselina No deja que se le moje las cejas Así como la maitra Pero la que esmeralda Es pigmentación ¿Y el suyo es? Y el mío es otro Es nano Es que a veces quedan bien las cejas Es lo que quiero ver Es que siempre le queda una ceja Así es mentira Nunca les quedan igual A la pobre muchacha para hacernos No daba Por la forma cómoda ¿Cuánto te cobraron vos? 125 Le cobraron cómodo Pero me falta el retoque Le cobraron cómodo Porque las que yo me hago Normalmente están en 300 Pero yo las agarré en promoción También Yo no gasté eso Y hay otras Está la otra técnica Está la otra técnica Del sombreado No, porque O sea, de aquí no le queda tan pigmentado Así como se la hace la gente De repente Que no se pigmenta bien de aquí Y poco a poco Se la va a difuminar Y se la va haciendo oscura También está esa Bueno, y a mí ¿Qué me está pasando? La maestra no las hagas tatuadas No, yo no las hagas tatuadas No son tatuadas ¿Qué no duele vos? Va que Una me dolió Casi son tatuadas No, pero si uno no se las está retocando Se despigmenta la ceja Y le queda ya su pelo Yo me quería hacer los labios También Pero no me dejaron Me dijeron No No es que yo no me los quería engrosar Yo me quería pigmentar los labios De un color Para ya no andan a poniendo brillo No parece gloss Si es Es que Digamos que esmeral Digamos que yo quiero Así como andan a los labios Esmeralda Pues vienen y me ponen Esa pigmentación Y ya me queda el labio Automáticamente pintado No, le voy a pasar Me trae la pinta a los labios también No Es que se mira bonito Si se mira bonito Si, menos más que su labio Pero no Pero no es para Para engresar No, eh Usted pensé que botox Me quería poner No No, más que usted ya está para botox Porque tengo que mirar Que ya está anciano Hasta mayor va Pero se pone botox En su equipo Que no le miren las armas No, es que no está de más ponerse algo Antes de Antes de usted seguir envejeciendo más O sea, no está de más que se cuide Pero el botox Ustedes dos Ustedes dos años Al infierno ¿Por qué? No está escrito Que ustedes tienen que hacer eso ¿De qué? Y háganlo que hagan Ustedes van para el infierno Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que a usted Le quedaran bien Sus cejas Hechas ¿Sabe por qué? Porque como usted Bastante como de aquí levantada Entonces la forma Que usted se da Esa forma le queda perfecta Y esa forma Le harían Y le quedara bien No me estén dando paja No, en serio No, en serio Cuando las anda más negritas Y se la sabe hacer bien Sí, porque hoy me han visto en la carrera Pero si no habla con sudor de la frente No se fija Ajá Es que yo se la vine y grita Pero yo dije que has echado sombra Hemos hecho sombra Pero ahorita es que me está Yo nunca puedo hacerlo así O puedo Pues eso Lo oye Lo extraño Y yo me quedé viendo Y ahorita Y te iba a decir Maitra Estás estudiando para Para maquillaje Te iba a decir Porque yo vi que Tiene una Mi paciencia Tengo para estar viendo Tutoriales Ahí no Prefiero mejor andar mal pintada Mirame Sin tutorial Sí, por eso Pero es que vos te pintaste A tempranar En cambio Cuando uno empieza de vieja Yo no aprende nada Ah, o sea que hoy ya de vieja Te agarra la locura Ya ves Maitra Mejor que la de joven Y no de vieja uno ¿Ya ves? Sí No, sí Y Maitra Yo comencé a pintarme Como de los 13 años Vaya Pero a mí Mira, ahí está la Darly La Darly va a cumplir Desde los 7 años Yo le digo Darly te compro sombra Te compro polvito Para que medio Te che Ay no No me gusta Ay no Pero yo le voy a decir algo A veces cuando uno de la piel Es como muy Que tiene muchos poros abiertos No le conviene Que ande usando Polvos Ni 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 Estas bases Porque se llena Más de la Car Yo usaba Antes de me pintaba Con aquel polvo De los más baratillos Anitta Porque era de los Que se sentía Que huelía rico El Lolita De la La rosa El Lolita Ah El Lolita Yo con Lolita Ay Dios Yo me tenía Y bueno pues chicas Hasta aquí llegamos Espero que les haya gustado El videito Y nos vemos Hasta la próxima Gracias 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 Gracias.